¿Qué onda banda querida? Quiero avisarles que ahora mismo ya ya estamos en vivo por Kik, sacando la nueva AUG de fuego que ha salido ayer. Los invito a todos, en la descripción de este video te voy a dejar el link de mi Kik para que me vengas a ver y apoyarme. Dale, que sales AUG, los dejo con el video. EWU, ¿Querés recargar UC a un 10% de descuento en una página oficial de PugMovil? Vení que te cuento. Entrando desde el link que te dejé en la descripción de este video, accederemos a Eneva, página oficial de recarga de UC y entrega inmediata. Como vemos tenemos los diferentes packs de UC para elegir, en este caso a modo de prueba voy a elegir los 60 UC. En este apartado de Player ID vamos a colocar nuestro ID del juego y vamos a darle a compra. Como vemos en este apartado tendremos todos los medios de pago con los que cuenta Eneva. Yo en mi caso suelo utilizar Paypal así que lo voy a seleccionar y voy a darle a pagar. Como vemos acá la compra ha sido exitosa, lo que faltaría hacer es ir a detalles de la compra. Darle acá. Y como vemos acá tenemos reclamar el cashback. Reclamamos y automáticamente en nuestra cartera de Eneva tendremos ese 10% extra para recargar UC o hacer diferentes compras dentro de la página de Eneva. Bueno gente, espero que esto les haya servido. Recuerden que Eneva es una página oficial de recarga de UC, por lo tanto no van a tener ningún tipo de problema con su cuenta de PUBG Mobile. Les mando un abrazo grande, vamos con el video. Vamos a arrancar a verlo muchachos, vamos a arrancar de reaccionar un poquitito de Raidinesco. Hoy tiene una partidita que la verdad que pinta bastante bien. Le damos al play y comenzamos y vamos charlándola mientras vamos viendo a este crack. Vi dos segunditos de la partida. Sobre todo la parte de... Esto no lo había visto, eh. Bueno, esto ya me gusta. Esto es clave para mí. Esto es clave. Clave que haya nivel en la partida, eh. Clave que haya nivel en la partida. Cae de vuelta en el evento. Samirle entiende todo esto, ¿no? No, 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 no. ¿Cuándo eran en Anix? De vuelta lo clavaron? Clave, dale, 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 dale. Clave, dale, 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 dale. Inshallah no hay... Uy, boluda. Uy, boluda. De vuelta me lo reventaron al Raidinesco. Uy, boluda. ¿Puedo poner los lentes? A ver, a ver... Yo vi la parte de la mitad de la partida y venía haciendo unas jugadas con una mecánica que me encantó pero no sabía que arrancaba así la partida no sabía que arrancaban cargándolo a tiros de esta forma y venía haciendo unas jugadas ¡Ojo! ¿Más volumen? Ahí le subí un poquito el volumen al directo Pará, voy a hacer una cosa, mejor así, mira Ahí le puse un poquito más de volumen al video Agarran un poquito de loot, agarran la vida ¿Cómo me complica esta parte, boludo? Literal, la mecánica más importante del evento es el vampiro El vampiro después de las actualizaciones, no, porque lo han toqueteado bastante al vampiro Che, buen nivel, eh, buen nivel en partida Al video Ya le subí yankee Se nota que le subió el video, ¿no, chicos? 2 2 2 No lo sé, 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 no lo sé Un mismo nivel de escuelas La Beryl chicos La saco sí o sí Está un poco nerfeada La Beryl también boludo Últimamente he estado usando la Beryl y la Beryl anda medio como... Se viene reacción para el GT Esto todo se va para el GT chicos ¿Qué hace con una... ¿Qué hace con una mutante? ¿Qué hace con una mutante? Ah, estaba por el otro lado El otro viendo boludo Ah, no, no Viene uno más Viene uno más Viene uno más A ver si... A ver si ahora arranca con lo que... Con lo que decía yo Hijo No Hace lo que se le cante el orto Hace lo que se le cante el orto Anda con el vampiro adentro del evento tirando rayos boludo No... No... Yo me he puesto a jugar... Mucho... Mucho Ultimate Royale Y la verdad que... Estas mecánicas así no las tengo tan incorporadas Él maneja el vampiro como loco boludo Más gente eh... Gente que va subiendo... Más gente eh... Gente que va subiendo... Nada... Tiene... Este tiene... Lo... Lo... Tiene demasiado escudeado... Lo... Uy... Ese molo... Culeado... Es muy bueno... Es muy bueno... Es muy bueno... Quienes tan escudeados los... Los galpones... Los... Edificios estos del lado de escuela boludo... Se lo juega... Como la palma de la mano... Para toda la banda que va llegando por ahí... Que no lo sabe... En el chat... Escriba signo de exclamación sorteo... Para participar de los... 6.000 puntos en la tienda que vamos a estar sorteando hoy... Bien... Acabo de agarrar las dos armas... Esto es lo raro del video... Que me... Me gustó mucho porque... Usó una mecánica nueva... Acá es donde vi un poquitito yo... Vi más adelante... Pero igual... Usa... Una mecánica... Copada... O sea... Es una partida rara... No sé si es lo mejor hacer esto... Nada... La movilidad que tenés ahora con el vampiro es increíble boludo... Doble UMP... Les aviso... Les spoileo un poco del video... La... La doble UMP... Va a estar todo el video... Así que no es que agarre un arma y que no... No... Y ese... Hay cosas locas en el video... Uri... Uri... Un poquito de FPP ahí... No sé por qué no recarga la otra boludo... Me puede nervioso... Qué bien que escucha boludo... Qué bien que escucha boludo... Qué bien que anda con el tema de la predicción de la gente donde está... Va a ser sonido... Barra... No... 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 Y esto... Bueno... Esto lo tiene... Mira cómo sale... ¿Boot? Ya tengo título... La nueva mecánica de raid... En realidad es... Spoileo un poco más... No... No... Si 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 si... No... Divérense... No... 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 Bien, molo para frenar un poquito el rush. De todas formas, en el evento te pueden volar con el vampiro y caerte arriba de él. No, 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 no. No, 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 no. Novedoso, digamos, que va en un momento. Es lo que yo vi que me pareció muy bueno. Es la jugada como combinaba. La combinación de WMP más el vampiro más el gancho o la telarrania de Venom. Che, ¿eso pega tanto, boludo? Che, ¿el ataque del vampiro pega tanto o tenía la vida baja el querido enemigo? Estaba tocado, ¿seguro? Ojalá, porque si no, o sea, pega más que el mecha. Nah, pues no me lo dejé. ¿Se da en cuenta que nunca recarga la otra UMP, boludo? ¿Por qué no recarga las dos UMP? ¿Te quita un 30% más o menos? Ah, está. Bueno, si ustedes ven la movilidad que tiene, bueno, esperen a que agarre... ...a que agarre el coso de Venom. Esperen a que agarre el Venoso. ¿Auto? ¿Auto? No lo puedo ver. Lo bueno de esas de esto es que muchas veces la Molo empieza a bajar y se va a las escaleras del primer piso. Se cae quemando por todo lado. Bueno, agárralo de Venom. Si ya con el vampiro se movía como... Ay, no, la escopeta no. No, 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 no. Mira el que guay, boludo. ¿Qué haces con el papá? ¿Has subido? ¿Has subido? ¿Has subido? ¿Has subido? ¿Has subido 2 o no? ¿Has subido 2 o no? 3 o 3. ¿Has subido? Es muy rápido Mentalmente es un animal No, 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 es muy bueno Es muy, 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 muy bueno Se las sabe todas, boludo Se sabe cada rincón de este lugar Dale, ¿a dónde le pegaste? Bueno, esto es lo que digo yo Miren, o sea, el loco agarra Ya tiene, una vez que Bueno, ahí no se le recargó el vampiro Pero tiene la movilidad Del vampiro, más Venom Más doble UMP No sé por qué la otra UMP No le cargó nunca las balas No sé si está haciendo un reto o qué Pero El loco va con esto La partida Es una fucking locura No me olvides a mí No me olvides a mí No sé si me elan No sé si me olvides Aquí hay frenes En elcyería Tenebora ¿Qué? ¿No?, ¿qué? 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 Se tiene frenos ¿Has tenido? ¿Qué? Para que se defa el pericadero Llegal de las malas ¿Qué? No, 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 no ¿Qué? 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 Me dice ¿Qué? 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 no puede ser no, no, te parece que se caen a pedazos porque los caga a tiros yo me doy cuenta cuando gente es buena no, le fallo hay veces que pasa eso no, lo mataba ahí no, el compa a la garcha el compa no, no revive no, lo mataba 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 no, no, lo mataba mira como mueve, boludo O sea, el loco te Te rugea como quiere Imaginate que Lo tenés En un momento lo tenés O sea, en un punto Y en nada se te fue volando Al otro punto del No, Rodri, no, no es el dispositivo Él es bueno Yo tengo el iPad y no me puedo mover así Ni en pedo No, el dispositivo es hasta cierto punto El dispositivo es si vos tenés un Si tenés un dispositivo malo Ahí te doy cuenta Pero vos ya tenés un iPhone 13 Pro Max Ya, esto es lo mismo para todos Ya tenés 120 FPS Lo que sí Sí te discuto es si tenés Android Para mí Android, lo que es el giroscopio y el táctil Es una cagada En el juego, ¿no? Mirá cómo movió, boludo O sea, movió ¿La ponen por cuatro? ¿La ponen por cuatro? Eh, vale, no work Mirá qué mueve Boludo Le movió de la casa Y en dos segundos Mirá dónde está Si, fuera de jodá yo veo lo mismo Lo que están comentando ahí en el chat Pareciera que el vampiro de Raidin Vaya más rápido O sea, cómo convierte El vampiro lo hace muy rápido Mal palo Bueno, si se tarda mucho para transformarte Porque es ¿Cómo anda, Denise? Puede ser el dispositivo Pero lo que te digo es que es bueno el tipo Si me quedo con él, me quedo con él ¿Qué es el que se llama el U&B? ¿Eh? 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 Hola, Gamu No se olviden, banda Todos los que están viendo De comentar por Kik Signo de exclamación Sorteo para participar De los 6.000 puntos De la tienda Lo vamos a estar sorteando hoy 6.000 puntitos en la tienda Hoy hay de todo, muchachos Hoy hay de todo Hoy tenemos reacciones ranked Vemos si hacemos unos TDM después La banda estuvo bastante contenta Ahí con los TDM ayer Y después vamos a jugar un poquito de variedad Vamos a hacer unas 15 horas de directo aproximadamente Uy Bien Bueno Or3 Or3 ahhh que se las comió todo con la UMP que hacía este culiado ahhh ultimos 3 la segunda UMP para mi esta haciendo un reto o algo porque la segunda UMP no la recargo nunca se va? del allá esta el otro mete el lobo ojo ojo a ver que hace que nunca pensé que iba a meter lobo a mil el lobo hijo de perra este se va a morir boludo nooo se llevo los dos el culiado boludo no esta muy roto el evento con la doble movilidad a jugadores como Raidin que son tan rápidos es una ventaja osea bueno obviamente también esta jugando solo versus Juan a Dudo versus Juan pero hay mucha movilidad en el evento ahora con lo de Venom osea demasiada movilidad boludo osea imaginate que el loco ahora esta trolleando para mi con el con el con el lobo pero con el con el vampiro mas la la garra del orto esa de Venom ya ooo no 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 Lee y no 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 No, no, debe estar en rango alto Bueno, no lo mostró ahí Linda, linda partidita del Raid Inesco Linda partidita del Raid Inesco ahí Metiendo un poquito de todo Me gustó el tema de la movilidad, me pareció muy rápido Sobre todo en la parte donde disparaba uno Que estaban atrás del árbol Agarraba, tiraba la de Venom, se convertía en vampiro Movía, le rotaba A 500 metros Y le tenía otro punto y ahí los cagaba tiros Increíble boludo